En Albacete fichaje de última hora, Alex Pérez, un zurdo que llega del Aries de Salónica y que se formó en el filial del Real Madrid. Mientras tanto sigue el pulso entre el club y el guardameta Javi Martínez que podría abandonar la entidad albaceteña. La situación de Javi Martínez no acaba de solucionarse y el que fuera el jugador revelación de la pasada campaña y uno de los pilares más básicos del equipo podría dejar el Albacete a partir de la próxima temporada. Yo estoy muy a gusto aquí, yo quiero estar aquí, además siempre he querido jugar aquí, lo tengo claro, pero si no me valoran pues a lo mejor me tendré que marchar, este año no porque me queda año de contrato, pero eso ya se verá. Pero vamos, yo siempre quiero estar aquí, pero la verdad que las cosas no, yo creo que no me están tratando bien. Javi Martínez, un chaval prudente que nunca dice una palabra más alta que otra, pero que ya reconoce públicamente no sentirse valorado. A Javi le resta aún un año de contrato con el filial y su intención es la de firmar un contrato profesional aunque sea el de salario mínimo. El Albacete por contra le ofrece un contrato amateur por dos años que pasaría a ser automáticamente profesional en el caso de que una de esas dos temporadas disputase 25 encuentros. Yo creo que eso es lo que quiero, que se me valore como un compañero más, entonces ahí no se me está valorando, pero bueno, yo seguiré entrenando y trabajando igual o con más ilusión y con más ganas de hacerlo bien e intentar convencer de que me lo merezco. Un pulso en toda regla el que Máximo Hernández ha echado a Javi Martínez, cuyo rendimiento la pasada temporada fue espectacular y su progresión parece imparable. Él solo desea seguir en el Albacete porque siente los colores y su novia es de aquí, eso sí, con un contrato profesional y no amateur.